¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis leído en el título del vídeo, os voy a explicar las diferencias entre un huevo fértil o pisado, un huevo no fértil o no fecundado y un huevo abortado. Para que todos podamos identificar el estado de los huevos durante la cría y además daré un truco para saber si un huevo tiene vida en su interior. Sin más, ¡empezamos! Dependiendo de la especie o la raza del pájaro, podemos observar si el huevo está fecundado a partir de un determinado número de días. Por ejemplo, en el caso de los canarios o jilgueros, en los que normalmente la mayoría de los criadores hacemos el cambio de huevos verdaderos por huevos falsos, para que todos nazcan el mismo día y no haya diferencia de tamaño entre los pichones. Podemos observarlo con un ovoscopio, una pequeña linterna o directamente y con mucho cuidado con la linterna del móvil a partir de los 6 días de incubación, es decir, cuando la canaria comience a incubar los huevos, contaremos 6 días aproximadamente para chequear los huevos y comprobar si son fértiles o no. Comentaros también que si no tenéis mucha experiencia y lo preferís, podéis esperar un día más a que el embrión se desarrolle más y os sea más fácil identificar si el huevo está pisado o no. Y de la misma manera, si tenéis algo más de experiencia en la cría y ya habéis revisado muchos huevos antes, podéis saber perfectamente si el huevo está pisado a los 4 o 5 días, que ya se empieza a apreciar la formación del embrión y pequeñas venas en su interior. Y en el caso de periquitos o agapornis por ejemplo, deberíamos revisar los huevos más o menos a partir del décimo día de la incubación donde vamos a poder ver ya claramente si tienen vida en su interior. En primer lugar, un huevo fértil o también llamado huevo fecundado o huevo pisado es un huevo que tiene vida en su interior puesto que el macho ha fecundado correctamente a la hembra, por lo que dentro del huevo se está desarrollando una pequeña cría que si todo va bien y no hay ningún problema, eclosionará en un futuro y dará lugar a un nuevo pollito. Las principales características de un huevo fértil como os he comentado antes es que si lo revisamos a trasluzco en una linterna, podremos ver venas en su interior e incluso el corazón latiendo o directamente al pollito moviéndose dentro del huevo. Por el contrario, un huevo que no sea fértil, es decir, que no esté pisado, va a dejar pasar la luz perfectamente y apenas se aprecia nada en su interior, simplemente una pequeña zona naranja que será la yema del huevo pero nada más. En segundo lugar, un huevo abortado es quizás algo más difícil de identificar y donde se debéis tener más dudas sobre todos los más principiantes en esta afición. Los huevos abortados son huevos fértiles, pero que por alguna circunstancia el embrión ha muerto en el interior del huevo. Las causas de los abortos embrionarios en los pájaros pueden deberse a muchos factores, que para no alargar el vídeo, si queréis que lo veamos en próximos vídeos del canal, dejármelo en los comentarios e intentaré haceros una recopilación de las causas principales que producen el aborto de los huevos en los canarios, jilgueros o periquitos para tenerlas en cuenta e intentar evitarlas. Los huevos abortados cuando los revisemos con el ovoscopio van a tener un color anaranjado, rojo e incluso casi negro dependiendo del desarrollo del embrión y de cuando haya muerto, por lo que si el embrión muere en los primeros días de incubación, el huevo se volverá de un color naranja oscuro, si el embrión muere a mediados de la incubación ya notaremos que el color del interior del huevo se tornará a un color rojo oscuro y si finalmente el embrión muere en días previos a la eclosión del huevo, notaremos que directamente el huevo es marrón o negro y no deja pasar la luz. Un truco muy bueno para comprobar si hay vida en el interior del huevo y el embrión continúa desarrollándose o por el contrario ha muerto, sería colocar en un vaso o en un recipiente un poco de agua tibia. El vaso lo colocaremos encima de una mesa para evitar que haya ningún movimiento que pueda alterar el resultado y cuando el agua esté completamente parada, iremos añadiendo poco a poco los huevos para comprobar si el embrión continúa vivo en su interior o si por el contrario ha muerto por algún motivo. Si notamos que el huevo se mueve ligeramente es una buena señal que nos indica que efectivamente hay vida en su interior y que el corazón del pollito continúa latiendo o incluso que el pollito se está moviendo dentro del huevo. En este caso como veis, el huevo tiene vida en su interior puesto que podéis apreciar que se mueve ligeramente. Si por el contrario cuando dejemos el huevo sobre la superficie del agua y esperamos unos segundos a que el agua se calme y no haya ningún tipo de movimiento ni vibración que altere los resultados, vemos que el huevo no se mueve, nos estaría indicando desgraciadamente que por algún motivo el embrión ha muerto en el interior del huevo y no ha podido continuar desarrollándose. Ya sabéis, si queréis que en próximos vídeos veamos las causas por las que un huevo ha sido abortado y cómo podemos solucionarlo, dejármelo en los comentarios y si sois muchos los que me lo pedís y os interesa, me pongo con ello. Espero una vez más que el vídeo os pueda servir, si es así dejadme vuestro like y compartidlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si sois nuevos y aún no estáis suscritos al canal, os invito a que os suscribáis gratis aquí debajo y a que activéis la campana de notificaciones para recibir nuevos vídeos todas las semanas. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!